Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntraVimover, bienvenidos a The Outer Worlds, muchas gracias a muchísimas por pasaros por este perdidísimo rinconcito de YouTube y del espacio y estamos a punto de irnos a ver a Phineas para dar un pasito más en la historia principal. Así que a ver, a ver qué nos cuenta porque en principio tenemos que tener la información de dónde estaban los químicos que necesitábamos para despertar a la gente de la esperanza, entonces bueno a ver, supongo que él nos hablará, me voy a llevar a él y a Parvati, nos hablará de algo de Bizancio y supongo que iremos a Bizancio, que es el último sitio así importante al que no hemos ido todavía, vamos. Dejando a un lado misiones aparte, ¿no? Secundarias y demás. A las buenas Phineas. Burbujitas está por aquí, todo correcto. Hola. Vale, siguiente paso. ¿Me estás contando que tengo que robárselo al propio ministro en...? Sí, directamente. A la capital, tú. Tengo curiosidad de ver cómo es Bizancio, o sea, si es solo ciudad o si hay mapa en el exterior, entiendo que no, que va a ser como una ciudad super de ricachones y poco más, ¿no? Eh, dime qué tengo que hacer, ¿por qué son tan importantes los productos químicos? Hombre, entiendo. Voy a preguntárselo, pero supongo, para poder despertar a la gente y no... ¿no? Con más o menos seguridad. Yo ya os lo he dicho varias veces, entiendo que, bueno, que estamos en el buen camino, no, pero no sé si termino de fiarme de Phineas, no sé. Vale. ¿Cuál es el plan? Ah, ¿tendré que hacerme pasar por otra...? ¿Por alguien, o...? Bueno, ya hemos movido el gas este de Cascadia, así que... Vale, ¿algo que debas saber sobre la tal Carmen? En realidad quería hablar contigo de otra cosa... Vale, no quiero hablar contigo de nada más. Pues ya tenemos acceso a Bizancio... Vámonos... Vámonos... Estoy pensando... Todo lo que tenemos ya es en Bizancio, ¿verdad? Todo. Lo de Sublight... Son Eli y Nioca. Vale. Estamos en ello, sí. En ello andamos. Que decía que tenemos... Tenemos lo de la compra para Parvati, que es allí... Lo de Sublight, que es allí... Y esto, que es allí. Vale, dijo que hay que hablar con ella en los hangares, así que entiendo que será lo primero que podamos ver. Eh... ¿Dónde es... ¿Dónde es Bizancio? Vale, es enterrados. ¿Por qué pensaba yo que era en otro sitio? ¿Rollo...? Por aquí. Pues sí, sí. Vale, vale. Pensaba que era en otro sitio, tú, que no era enterrados. Pero sí, sí. Puerto y plataforma de Bizancio. Vámonos. Me llevo... A la pareja de siempre, Eli. Claro, no hemos jugado ninguna misión tuya, literalmente. O sea, te conocimos por una, pero no es tu misión. ¿El qué? Ah, que está por aquí. No recuerdo si nos lo había dicho. Que ya era de Bizancio. Igual sí, pero no me acuerdo. Tiene gracia, eh... No me pareces de las que suelen dar señales de vida. Ya, a tus papás. Tuviste que ser una... adolescente de cuidado, tú, en Bizancio. Joder. ¿Y ahora quieres ponerte el día con ellos? ¿En serio quién lo diría? No sé si o si fiarme tampoco. Joder, no me fío de nadie. La primera, venga, voy a decir. A ver, seguro. ¿Seguro no? Mírame a los ojitos, Eli, que no me fío de ti. No veo por qué no puedes ir a verlos cuando te venga bien. Estoy orgulloso de ti, de ninguna manera. Vale. No veo por qué no puedes ir a verlos. Que vaya yo. Vale. ¿Por qué querrías que conociera a tus padres? Porque sería divertido. No sé. Vale, ¿de qué va todo esto, Eli? ¿Dónde se supone, creen tus padres que estás? O sea, ¿me vas a llevar rollo... Es mi marido, mi pareja... ¿Van por ahí los tiros o...? ¿O de qué va esto? Exacto. Vale. Empieza sin cerarte. Qué bien, vale. O sea, voy a ir de balote yo. Vale. Vaya, gracias. Así que quieres que tus maravillosos padres vean la clase de chusma con la que te juntas. Muy madura, sí señor. Me gusta. Dos. Vale, pues está bien. Iremos, venga. ¿Por qué no? En el fondo soy un buenazo y lo sabes. Robo mucho, pero poco más. Ya me he visto yo solito, gracias. Pues nada, tú. A ver, algo que puedas decirme, porque tú igual sí puedes decirme algo del dimetilsulfóxido este. Voy a ir a hacer de novio malote de Eli, claro. O de colega, ¿no? O de jefe malote de Eli. ¿Por qué dices eso? ¿Quién ya solo busca el bien para la colonia? No sé yo. Hasta ahora he estado de acuerdo con él. La dos. Ya, pero venderle... Casi prefiero seguirle el rollo y a ver si realmente despierta a la gente de la esperanza. Yo realmente... Yo no sé si lo hace por eso. Yo lo hago por eso. Por intentar despertar al resto de gente que estaba conmigo. También podría apuntar alto. No pienso convertirme en un lacayo corporativo. La dos. No. No, porque la junta no... La junta sí que no creo que despertara a la gente de la esperanza... No sé. No sabía que te importase. Vale. Me acordaré de eso cuando ve a tus padres. Cuando me los presentes. ¿Qué puedes decirme de Bizancio? Es como una de esas piezas de galería de arte. Se ve bien de muy bien. Pero una vez llegas cerca... Realizas que es una mierda de maldita que todo el mundo ha decidido a pagar. Incluso las bribas son sobrepricadas. ¿Por qué te fuiste? Hombre, no pega. Tu personalidad no pega para nada. Entiendo con la que vamos a encontrarnos ahí. Eh... Especifica. Así que tenías que lidiar con un montón de papaleo. Y eso, ¿y qué más da? Yo me volvería loco. Algo me dice que hacerlo así era lo mejor para todos. La 1. Vale. ¿Algo que debas saber de cómo están las cosas en Bizancio? ¿No te enseñas los dientes? ¿Por qué no? Vale. Debe de haber sido interesante criarse aquí. Espero que la historia no termina así como el culo. Me cuesta imaginarte permitiendo que alguien te intimide. La 3. Vale, casi que nada cirugía. O sea, casi más que nada cirugía estética. Vale. Eso es lo que he dicho. Vale. Pues nada. Nos vamos y tú te vienes conmigo. Por supuestísimo. Eli y Pavarti. A ver si nos encontramos a la tal Carmen aquí en los hangares. Y a ver qué tal es este sitio. En el fondo tiene que molar, ¿no? Visualmente molará. No es muy aeropuerto, casi aeropuerto normal, la verdad. Puerto y plataforma de aterrizaje de Bizancio. Y por aquí... ¿Quién repara el reparador? Y esas cosas. Vale, aquí está. Hola. Nada sospechosa. Vale, soy yo. Vayamos al grano. ¿Tienes información para mí? El ruiseñor. Vale, ¿tiene que haber alguna forma de pillar al ministro en un sitio con menos seguridad? ¿Puedes ayudarme a entrar en la residencia? ¿Puedes ayudarme a entrar en la residencia? ¿Entonces qué tienes para mí? ¿Qué ideas? Santuario de la embriaguez. Santuario de la embriaguez. Vale, gracias por la información. No sé ni quién eres. ¿Alguna idea de dónde puedo pillar al ministro? A lo mejor en otro sitio. ¿Por qué decidiste meterte en todo esto? ¿Qué ganas tú? Haciendo todo esto. Vale, su extinción es síntoma de un mal mayor. Exactamente. Empecé a pensar sobre todo lo que vemos alrededor de Helcien. Y todas las cosas que no vemos. Por ejemplo. Por primera vez, no te ves a nadie que vive en Byzantium que no fue nacido aquí. Incluso que tenemos en el barrio todo el tiempo. Confía en mí, a nadie con un maldito sentido se va a salir de aquí lo pronto posible. Pero la mayoría de las personas no. En realidad, la mayoría de las personas siguen exactamente donde empezaron. ¿No parece que te parece extraño? Bueno, yo vivo donde nací, así que más o menos, no sé, raro, raro. Eso no está bien. Vale, directamente. No sé de lo que hablaba Eli, ¿no? Parece que aquí la burocracia es... Dios. Básicamente, la gente normal les importa una mierda, ¿no? Por si no te has dado cuenta, así es como funcionan las cosas en la acción. La 2. Vale, bueno. Que te metiste en eso para intentar cambiarlo. Entonces, vale, me parece bien. Ok, pues gracias, Carmen. Pues al lío. Vale, a ver, vamos a ver un momento cómo es esto y luego miramos a ver qué misión tenemos más cerca. Vale, acceso a la calle y por aquí, jubilados. ¿En serio? A los jubilados los mandan aquí abajo. Vale, ya me enteraré a ver qué es lo que hacen los jubilados, todos los jubilados por aquí abajo. ¿Hay algún equipo? O sea, equipo, sí. Terminal, no se puede sin códigos del terminal del hangar. Por un casual... No sé si puedo robarles. Sí, podríamos robarles, pero yo creo que me van a ver, ¿no? Lo digo porque igual alguno de estos lo tiene. Pruebo a guardar y a ver si... Voy a guardar y voy a probar a robar a ver si este no me ve. Uf. Que se marca todo el mundo pero no me está viendo nadie, ¿no? Supongo que se marcan porque te marcaría si te están viendo. Tiene... No, no tiene lo que estoy buscando. Eh, ahí hay alguien que me estaba viendo. Este me ve. Si me pongo a ello, me ve, vale. O no. No, no quiere... No tiene nada de lo que yo quiero tampoco. Bueno, es un sistema de robo que no está mal, ¿no? Te indica si te ven... Si alguien te ve haciéndolo. No está mal. Tampoco tiene nada de lo que yo estoy buscando. Vale, no. No puedo entrar en ese ordenador desde aquí. A este sí que no voy a poder. Vamos a la calle. Con curiosidad de ver cómo es esto por fuera. Uf. Si que estábamos bien abajo, ¿no? Pero, pero bien abajo. Uh, sí que va a ser bonito esto. Uf. ¿En serio? Viaja por el mundo y ya verás cómo no es tan divertido. Qué guay, tío. Está chulo, sí señor. Vale. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Un pedazo de mapa. Y tenemos esto relativamente cerca. ¿Qué podemos hablar con los guardias del ministro? Vale, a ver. Lo de Eva y Sublight. ¿Dónde está? Más o menos también por aquí. Y lo de... Los padres de Eli. Un poco más allá. Y lo de comprar los estos. Para acá. Vale, vamos a empezar con esta, tú. Vamos a marcar la de la ropa elegante para Parvati. Vamos a empezar con esta. Vamos a echar un vistacito, ¿no? En general, por todas partes como siempre, pero... No, no es un carguero corporativo, ¿no? Pues supongo, sí, nadie me ha dicho nada, señora. Sí, prepárate, ¿no? Sí, otra cosa no, pero tiros. Y no soy igual si que se oye más de uno y de dos. Perdona. ¿Que soy la leche? Bueno. En fin. Me gusta lo que estoy oyendo. Yo voy a decirle la dos. No me considero trabajador por cuenta propia, exacto. Nos vas a llevar a Hollywood. ¿Qué me ofreces? A ver. Bueno, siempre hay tiempo para un casting, ¿no? ¿Por qué no? Por probar no pasa nada, supongo. Ya veremos cómo acaba esto de la audición esta. Vale, eso entiendo que no es nada que podamos abrir. Pongo. Jo, mola, mola, mola. La verdad es que mola, sí. Bizancio cumple las expectativas. Se pegaron un tiro. Está guay, tío. Vale, por aquí tenemos algo... Claro, estas pedazo de puertas las puedo cruzar. No, vale. Voy a mirar. No sé si tengo algo. Bueno, algo había que vender. Perdón. A ver, Parvati, ropa bonita por aquí. Es que es bonita. Sí, igual el centro debería ser la estrella de turno, ¿no? Vaya siendo el sol y tal. Ah, boutique... No sé qué. Uh, pues... Dios mío, te cobran solo por mirar, ya. Ya da la sensación. Hola, Celeste, encantado. Vengo para comprar algo a mi amiga. Me lo dicen a menudo, sí. Habla mucho de mi contraposto. Habla mucho de mi contraposto. Sabes todo de eso con solo ver mi merme de pie, así soy yo. la primera, va. Pues que sí, una audición, esta también, otra cosa no, pero vender, lo tenéis controlado, ¿eh? Me has leído el pensamiento. ¿Estás intentando venderme algo? Polinizo el mundo con mi arte. Jue. Pues nada. Vamos arrasando, ¿eh? Eli, yo no sé por qué te fuiste de aquí. Cuenta conmigo, parece divertido. Me tienes en muy alta estima para no conocerme de nada. Voy a decirle eso. Bueno, si colaboro contigo y le buscas algo bonito a Parvati, todos salimos ganando, supongo. ¿Qué tienes en mente? ¿Materiales? Bueno, cuéntame. ¿Materiales? ¿Tú y yo vamos a despertar esta ciudad como un desplazador de vino en la cara? Lo que necesito es un análisis del mundo exterior. ¿Qué hace pudiera traerte ropa? He vendido tropos cientos trozos de ropa de todos los sitios. Vale, ¿para qué quieres que me ponga distintos conjuntos? Va a costar esto, yo creo, ¿eh? O sea, lo he tenido, pero los he vendido todos, claro. O sea, no sé si... Bueno, claro, igual la misión me marca dónde tengo que ir a buscarlos o tendría que llevarlos encima, ya veremos. Vale, veré qué puedo hacer... No, espera, necesito más información sobre los conjuntos, a ver qué nos cuenta. A lo mejor simplemente te cuento un poco dónde están y ya está, ¿no? Sí, vale, nada, esto es por si vienes... Bueno, no podía haber venido aquí antes del otro sitio, creo, no sé, bueno. Vale, nada, veré qué puedo hacer. A ver cómo consigo los conjuntos, ya lo veremos. Esta puede ser la típica, igual se quede sin hacer, no sé. Vale, mi mecánica tiene una cita y necesita algo para la ocasión. Ya, bueno, igual también es verdad. No ando muy bien de pasta, porque me lo gasté bastante en mejorar armas y demás. Pero, vale, puedo pagar 6.000, persuasión. Trabaja de mecánica, ¿crees que puede hacer frente a ese gasto? Tienes que impresionar, tiene que impresionar su amor verdadero, vale, a ver si nos da una rebajita. ¿Por qué no somos tan superficiales como aquí en la capital? No vamos a poder pagar, ¿no? Mientras sea menos de 6.000 y debo tener por ahí 3.000. Un momento, ¿le has tomado las medidas para el conjunto? No veo cinta métrica por ningún lado. Sí, la verdad es que no tiene pinta de necesitarla. Amén, amén. Apagar, tú. Hay algunas cosas que no puedo olvidar, cariño. Así una hermosa joven merece merece lo mejor. Ahora, te volvemos. 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 Voy a entrar en los escuelos y las máquinas girando. Te vas a romper hasta una hora. Y ahí estamos, mi querida, mi querida. Te deseo yo voy a ser, eh, Parvati si te quieres unir cuando volvamos a la pionera ya tenemos cita que celebrar, espero vale, donde voy a encontrar un traje espacial vale, te puedo preguntar alguna cosa más alguna vez ha salido vale a ver que mire esto un traje espacial a medida la armadura y el casco de iconoclasta, merodeador y espacial vale, miraré a ver si es cuestión de comprar uy, yo pensaba que tenía poca pasta y de poca pasta nada, tú que me sobra pues igual voy a las tiendas y compro los trajes más que buscarlos por ahí cargándome a la gente ya veremos, bueno, merodeador voy a tener que, bueno ya veré a ver cómo hacemos eso esto es hablar con Parvati no sé si ya mismo vale o pues cuando volvamos por la pionera de cita, a ver qué tal ahora ya no te puedes echar detrás claro estar pendiente de cada detallito no cambiará lo que siente vale, quieres que vale, lo que decíamos de que la misión esta iba a ser hasta el final literalmente porque voy a tener que ir a la esperanza pero ¿cuándo? no sé ah, vale, vale, vale eso, era como otra excusa más vale, vale tranquila, vamos a tardar a ver cuánto tardamos en ir pero iremos, iremos no te preocupes vale, esto está los padres de Eli estaban por aquí cerquita no, más cerquita teníamos tampoco podemos ir entonces bueno, esto del casting tengo lo de los guardias yo creo aquí al lado ¿no? lo de los guardias es eso vale, vamos a enterarnos de lo de la guardia del ministro a ver a ver que nos cuentan vamos a ver que podemos cotillear ¿no? o mangar Bloody Mary de sangre azul vale, puedo preguntarte al ¿qué tal llevas lo de trabajar aquí? ¿te has enterado de algún rumor interesante? algo he oído, sí vale, probemos a hablar con el tipo sin más está bastante borracho y va de chulo seguro que puedes beber mientras trabajas ah, vale estás de descanso ah, eres el novato además ¿por qué le das importancia a proteger al ministro? ¿le das tanta importancia? ¿qué puedes contarme del ministro? aún no lo conoces ¿verdad? este no sé no sé si hay baño aquí pero a lo mejor el tío se puede ir a un baño y le intento robar algo que lleve encima no lo sé vale, ¿por qué le das tanta importancia a lo de protegerle? si, tú lo dices eso, eso una llave, dices ¿qué te parece si te invito a una bebida para celebrar tu ascenso? si conseguimos que se quede cao pues otra ronda bueno, igual llevo incluso entiendo que no llevo encima pero te lo consigo no pasa nada ah, pues sí creo que sí llevo de todo encima así que venga a beber campeón somos los mejores amigos ¿puedo ver esa llave? ¿puedo ver esa llave? no lo sé a ver si es que sí creo que sí no te apetece sentarte o algo por aquí ¿otro más? prescripción médica ¿no querrás ir al baño o algo a vomitar a lo mejor? eso es yo te acompaño tranqui perfecto o igual se va a la calle vale tú siéntate claro que sí exactamente precioso y perfecto conseguido tenemos la llave para poder colarnos dios que susto tú vale esto va a dar a otro lado ¿verdad? o sea yo he entrado por allí o sea va a dar a la plaza super superficial eso de aquí tú vale esta es la plaza uy ando vale ahí está la terraza por la que acabo de salir canidín vale a ver a la casa no quiero ir tengo ya la tenemos la llave pero no quiero ir vamos a hacer vamos a ver lo de Eva venga Eva Chartrand amiga estás muy lejos vale estaba más cerca lo de los padres de lo de los padres de Eli ¿verdad? bueno no mucho más pero más cerca vamos a ver lo de los padres de Eli va y supongo que los no ciudadanos de aquí se quejarán de según que otras cositas todo va maravillosamente bien no me sorprende mola mola pero si que se ve se ve donde la cosa no va tan maravillosamente bien como quieren hacer creer Eli vamos a ver a tus padres y por cierto espérate que la exacto la hortense esta es de la que se aclajaban los guardias y que no paraba de quejarse de gente ¿yo? nos acabamos de llegar ¿qué dices señora? me caes bastante mal me ha visto pedir o algo vale ¿qué forma tan maleducada de saludar? vosotros creéis que correteo con elegancia he de decir a ver ¿qué forma tan maleducada de saludar, no? que yo acoso ¿qué tiene de malo de que llegue gente nueva? si la junta no permite que entre gente en Bizancio ¿cómo conseguiste llegar hasta aquí? ¿qué significa R y P que ya dice otras letras ¿no? no sé si es como el CEO o algo así sí, pero ¿y tú qué has hecho? aparte de ser familia de ¿qué más ideas se le ocurrieron espera, pero ¿qué hiciste tú? exacto wow enhorabuena por tu abuelo heredar Biz no es lo mismo que ganarlos pues bueno el que se ganó el dinero no tú sí, hay varias cosas simples por aquí sí como tu cerebro uy, perdón que le he preguntado lo mismo otra vez fallo mío eh, ok ¿qué tiene de malo gente nueva? pues nada tú si pudiera te mata digo paso de ti loca tengo que ver a los padres de una compañera oh, esta es la casa de tus padres pedazo de choza ¿no, señora? a ver tú ¿cómo sale esto? jo, barba vaya pedaz yo de casa Eli igual no venimos vestidos para la ocasión ya te digo jo, barba vale, estas puertas no son nada hola hola compórtate bueno, solucionándolos más que provocándolos pero bueno es un placer es un placer conocerlos les agradezco escupir al suelo bonito chabolo vale es un placer conocerlos no voy a ir por ahí Eli y eso estoy haciendo me da que Eli igual pasan ellos más de ti que tú de ellos Eli ya te has salido con la tuya no podemos acabar con esto de una vez así es hemos salvado pueblos y restituido posesiones la dos que sepan lo que ha pasado de verdad todo lo contrario escuchar en silencio ese no es modo de tratarla he recorrido un largo camino para verles sí, voy a ir para allá yo creo voy a ir por ahí la dos a ver realmente no sé qué pasa no sé por qué nos está yendo igual están discutiendo o hay algo importante aquí pero bueno un momento estos suelos no son solo bonitos es mármol del bueno a ver qué es lo que pasa oh, la dieron por muerta la dieron por muerta vale voy a escuchar en silencio porque tengo la sensación de que estáis a punto de disculparos por algo pues nada el amor está en el aire y eso seguro que os alegaréis muchísimo de que Ellie esté bien ¿no? es cosa de ellos yo creo aquí no me meto bueno ahora que estoy aquí supongo que solo tienes que reportar que estoy muy vivo y chiquito no es tan simple por una cosa tenemos que cortar por tantas necesidades los vecinos serían más cortos de noticias vámonos Ellie ya basta de perder el tiempo con estos dos sigo escuchando en silencio bueno tú también pasaste de ello Ellie la 1 acento super inglés en serio es suficiente bueno sigo escuchando si algo más realista la verdad si creo que igual hiciste bien en desaparecer Ellie parece que no no hay mucho amor aquí en esta familia pero bueno voy a decirle ¿no? lo de ¿sabríais que silencio es una palabra que no está en su vocabulario? que lo haga ella se controla yo escucho y silencio hostia vale igual no montes un numerito dice que ella decida ella decide vamos a salir fuera y hablamos con ella que no debe estar muy contenta por mucho que lo vaya a disimular no se porque se han enfadado como te imaginaste que sería así no seguro o que te echarían de menos básicamente que los echabas de menos y esperabas lo mismo no merece la pena darle más vueltas voy a preguntarle y luego ¿qué? que tal ha llegado la hora de pagar y pienso cobrarme los intereses venga anímate tú estás por encima de esto estás realmente dolida ¿no? eso es venga Eli va vale llámalo como quieras un poco de todo bueno se supone que estás muerta para todos los de por aquí así que ha sido mejor así lo siento no es nada fácil la verdad la 3 no puede haberse haberte servido de lección lo que pasó con tus padres pasado está la 3 no es así del todo pero la 3 la 3 de nuevo no a nosotros a la nave amiga verás tú como el de tu póliza dices no te hará sentir mejor vale ya ese dinero no es ni tuyo ni suyo realmente sí cierto bueno y como piensas hacerlo bueno si eso te hace sentir mejor por qué no vale si no dónde era dónde habíamos visto en en la esta de Sublight ¿verdad? en el asentamiento de Sublight habíamos visto habíamos visto el vale tienen uno allí vamos para allá habíamos visto una sucursal de lo del asegurador este creo está mirando a ver si alguien tenía nombre por ahí pero no parece munición de lujo ah vale ahí oficina de seguros ¿y cómo se supone que entra por el otro lado? ah vale ok perdón es que es como un buzón ¿no? buzón del grupo asegurador gran acción la única carta que contiene este buzón va dirigida a la oficina satélite del grupo en salto del arroyo ah vale pues sí, sí hay que ir allí tú hay que volver allí vale, vale hay que ir allí ok pues vale antes de esto que no lo voy a hacer ahora esto es en la pionera esto hay que pasar por monarca iconoclastas merodeador y traje espacial vale podemos terminar en vamos a terminar en lo del voy a acercarme hasta lo del casting tú a ver qué pasa tengo curiosidad y mañana ya bueno, a ver qué pasa con esto del casting y mañana vamos a lo de a lo de la doctora de de la historia de Sublight ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vale, vale, os dejo a lo vuestro. Peleas de frikis, no me meto. Dios. Ojo, es que aquí dentro de los sitios esto es para que te explote los ojos. Hola. Ascensor de la izquierda. Ok, muchas gracias. Vámonos. Así parece que tenía una ventana detrás. Bueno, menos será para tanto, a ver. ¿Cómo? Que voy directamente, que sin guión ni nada. Eh, ok. Almas reales. Pero no creo que sea buena idea. Sabes que voy a acabar con toda la gente que me saques, ¿no? Ok. Vale, esto no va a acabar bien. Bien. Subidita de nivel. Vamos a subir... Vamos a subir persuasión al tope. No, voy a subir pirateo al tope. Persuasión como llevo a compis, la subo ya por fuera. Bueno, pues... No sé, vamos a ver qué pasa, tú. Espera. Nota de Maverick. ¿Crees que tenemos suficiente con estas cajas? Necesitamos como mínimo el doble y que estén roñosas. Todos los roñosas que pueda ser. Se supone que es una auténtica aventura espacial y en las aventuras espaciales hay cajas por todas partes. La próxima vez que venga al plató, más vale que haya cajas a casco porro, te vas a la puta calle. Maverick Johnson o Johnstone. Esto fondo verde veo yo por ahí, ¿eh? Vale. Actuemos, tú. Aquí para nos detener a la última, Capitán Steele. Estás demasiado tarde. Todos estos alimentos de C&P, de la comida de la comida, de la comida, de la comida, de la comida, de la comida nutricional, pero ahora con el filo adecuado, son las horas. Con sus efectos patentes de la comida, de la comida y de la comida de la comida. No creo ni que puedas ver con esas gafas, tío. Eh, ya te gustaría, mequetrefe, esas cajas están vacías. Vale, probemos con la 1. Pues no lo sé. Eres mi archienemigo o algo así. Esto que acaba de describir es científicamente imposible. Va a ser que no. Guardar silencio estoico. Guardar silencio estoico. I see you haven't changed the bits, Steele. I had you surrounded and outgunned. But you overcame my superior numbers with tactical thinking and a Hammersmith limited edition grenade launcher. Edición limitada. I've been waiting for five years now and at last my day for vengeance has come. Vale, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Sí. Eso sí, ahora sí, no te lo impide. Casi todo eso es pura invención. Vale, nada, la primera. Vamos a seguir el juego de la peli, tú. Inténtalo si te atreves. Es que voy a acabar matándoles. No sé. Vale, 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 ok. Ha estado bien, bueno. Ay, no he podido leerlo. Ha dicho como te ofrezca lo que te ofrezca, tú pides el doble S. Hombre, improvisado. Tampoco la quieras perfecta. No pareces muy impresionado. El mítico ya te llamaremos. Puf, me lo han dicho tantas veces Maverick, amigo. Que no me sorprende que también me lo digan aquí en el juego. No sé, a lo mejor puedo hacerlo bien. Y que la cosa no termine así de patéticamente mal. No sé. Vale, bueno, pues nada. Oye, misión completa, ¿no? En principio, misión completada. Una menos. Vale, pues mañana vamos a esto, tú. Sí, mañana vamos a ir a lo de la... La quimerista, ¿vale? Lo de la doctora que llevamos arrastrando con la gente de Subnay todo el tiempo. Así que nada, mañana nos vemos por las calles de Bizancio buscándola. Sed buenos, gente. Nos vemos por los vídeos. Adiós. Adiós.